Buenos días, mis amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga constantemente en esta mañana de sábado. Les saludo con todo aprecio, con todo cariño, sabiendo que cada uno de ustedes, ya sea en vivo o en diferido, podrán tener el placer de disfrutar de esta hermosa palabra del Señor. Y estoy aquí, mis hermanos, en esta hermosa mañana, con un corazón dispuesto para compartir con ustedes esta serie de estudios sabatinos, pues con el propósito de llevar a conocerles a ustedes la palabra del Señor. El título de esta mañana el sábado, el título es Señales del fin de los tiempos. Este ha sido para mí un tema bastante bueno, así lo veo yo, mis amados míos, porque nos deja saber, hermanos, que necesitamos en todo momento estar listos, pues para prepararnos, para conocer la palabra de Dios. Y de esta manera, hermanos, pues, no torcer las Escrituras. Así que, amados míos, yo les doy la bienvenida en esta hermosa hora, y agradezco su preferencia y su gusto de estar aquí con nosotros, y doy gracias a Dios por ello, porque pues Dios los bendice abundantemente. Así que, amados míos, dejen de recordarles, son el día sábado, 30 de julio, 2016. Son las 9.3 minutos que estamos listos para iniciar nuestro estudio de esta mañana. Acuérdense que, hermanos, estamos transmitiendo en vivo, y es un momento muy agradable para poder compartir con ustedes la palabra nuestro Dios. Así que, pues, hermanos, como siempre, yo les recomiendo, y les pido, ayúdenme con sus oraciones. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él ponga en esta vida lo necesario para que su palabra pueda llegar a nuestra vida con unción, con inspiración, con el Espíritu de Dios en esta vida. Amantísimo Señor Dios y Padre, quiero agradecerte con Dios la oportunidad que tú me da de compartir este mensaje para el corazón de cada algo que tiene, amable y sed de tu verdad y de tu palabra. Mi Dios, yo te agradezco, Señor Jesús, yo te agradezco lo que hayas tenido, Señor, en tu corazón, el proporcionando tu palabra, mi Dios, con buena voluntad. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por la lágrima que vive de ti, Señor Dios, que he dado tu palabra. Yo te agradezco, Padre, que siempre existan corazones, que siempre existan corazones, Padre Dios, que amen tu verdad, que reciban tu verdad, que amen tu verdad, que glorifiquen tu verdad, que no sean solamente oidores, sino hacedores de tu verdad en esta palabra. Mi Dios, yo te doy a ti la gracia, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno y siempre busca lo mejor con nosotros. Señor, cuando no entendemos tu plano de esto, siempre podemos ver con nuestro propósito lo que viene de tu mano. Sin embargo, mi Dios, cuando tú nos has dado sabiduría, entonces es como entendemos que todo viene de tu mano y que todo es bueno. Gracias, mi Dios. Gracias. Señor, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén, 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 amén. Pues bien, mis amados amigos, estamos ya listos aquí para iniciar nuestro estudio. Espero que ustedes estén recibiendo muy bien la transmisión. A veces me queda esa identidad. Yo siempre estoy transmitiendo, pero miren, aquí estamos. Pues vamos a apresurarnos porque el tiempo, mis hermanos, el tiempo es corto y de alguna manera necesitamos correr con la palabra de nuestro Dios porque hay tanto que aprender. Bueno, hace ocho días había quedado con ustedes y continuaríamos con nuestro estudio, con nuestro mensaje y sin embargo, pues hermanos míos, no pudimos hacerlo porque tuvimos otra actividad que, no más importante, pero de cualquier modo, pues era necesario. Así que hermanos míos, pues déjenme hacer una re-membranza de lo que he estado pretendiendo hacer, al dar este mensaje de forma especial. Es decir, estos sábados para mí son especiales al estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. ¿Y por qué digo especiales, hermanos? Porque miren, todos estamos haciendo el esfuerzo de compartir, de dar a entender la palabra del Señor. Pues de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo, amados míos, son los tiempos más difíciles, los tiempos más peligrosos que nos ha tocado vivir. Y mayormente estamos en los tiempos en los que hay una fuerte corriente corriente de vientos, mareas, el mar y el viento, están turbulentos de una manera asombrosa, como nunca jamás en otros tiempos se han podido observar. Como que ese tiempo de bonanza, hermano, ha cesado y ahora hay un viento, hay turbulencias, tanto en el mar como en el aire, y a qué se deben esos vientos y turbulencias. Se deben a los aspectos proféticos que están anunciando el fin de los tiempos. Decir que el fin del mundo se va a terminar, creo que muy poca gente puede entender la palabra el fin del mundo. La palabra mundo para muchas personas cuando tienen en su casa o cuando en la escuela les enseñaron tener un globo terráqueo, algunos lo popularizaron como mundo, ¿verdad? El mundo, este es el mundo. Pero nunca, jamás, bueno, dentro de mi ignorancia, yo no sé de dónde o en quién nació la idea, la fabulosa idea de llamarle a esa pelotota, a ese planeta tierra, llamarle mundo. No sé a quién se le ocurrió y a quien que le haya ocurrido, pues fue un ignorante, era un ignorante. ¿Por qué? Porque si esa persona que le puso al planeta tierra, se puso mundo, pues él era un ignorante que nunca leyó su Biblia. Porque en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la palabra mundo tiene dos definiciones. La primera definición, la primera definición, la más importante, es que esta palabra mundo significa en hebreo, mundo de semillas. ¿Y a qué se refiere la palabra mundo de semillas? Se refiere a que estas semillas son las almas y los espíritus que Dios creó, que Dios engendró, que Dios trajo para posteriormente hacer habitar esas almas y los espíritus que son semillas procedentes del mundo de Biblia, habitarían algún día un cuerpo físico, un cuerpo físico. Así que como pueden ver, la palabra mundo nada tiene que ver con el planeta tierra, nada tiene que ver con eso, absolutamente nada. Luego, la segunda definición para la palabra mundo, en este caso, amados míos, la segunda definición es concupiscencia. Y esa palabra concupiscencia significa mundo de pecado sexual, todo lo que tenga que ver con sexualidad, corrupción, etcétera, todo lo que tenga que ver con depravación, de generación, que es homosexualismo, lesbianismo, es una depravación, es una degeneración, es una desviación, no es una preferencia sexual, no es eso. Estaba yo dando estas clases a los niños, estaba hablando con los niños en esta IPTV y estaba platicando con ellos acerca de tener mucho cuidado para lo que viene en este ciclo escolar, de prepararse para, pues prepararse porque, hermano, viene una condición bastante aborrecible, pero estaba hablando con ellos y les decía, tengan cuidado con eso de las desviaciones sexuales. Pude hablar ampliamente con los niños, gracias a Dios, y creo que, hermanos, definitivamente, hay veces que ahora, en la actualidad, uno puede esperar a los niños de tener mucho cuidado. Bendito sea Dios que pude hablar ampliamente con ellos, y hubo un momento en que yo les prevenía sobre eso de las desviaciones sexuales, me dejó asombrándolo de ellos, me dejó asombrándolo de ellos, para ser preciso, mi nieto, ¿verdad?, tiene, ahí, ya no sé, cuando se dice, que viene, está, 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 no es todavía un muchachito, apenas va a estar a ver a ser un muchachito. Bueno, no sé, es como ya, no sé, es que apenas sé mi edad, lo que yo ando de los 25, 26, por lo mucho, eso es lo que me recuerda. Bueno, me dejó tan asombrado con algo que dijo, dijo, bueno, si es preferencia sexual, si es el derecho a la preferencia sexual, entonces yo prefiero seguir siendo hombre, y dijo una niña, y yo prefiero ser mujer y no defienda. Eso, eso me impactó en mi corazón, y me tomé de ahí, bendito sea Dios, y le dije exactamente, fíjese que nadie lo ha, nadie lo ha analizado, y me quedé tan sorprendido, porque esa es una verdad, si se trata de una preferencia sexual, entonces me están dando libertad de elección, no me están forzando, no me deben coaccionar, me están dando la libertad de escoger mi preferencia sexual. Yo creo que nadie lo ha visto de esa manera, como decir, bueno, lo toma negro o blanco, cual quiere, no, pues también me gusta el negro, porque usted me está diciendo que tengo preferencia sexual, quiere decir que tengo libertad de escoger, no, no debes escoger el negro, tienes que escoger el blanco, oiga, entonces no es preferencia sexual. A ver, díganme primero, con qué me escogen, a ver, cual quiere, negro o blanco, pues yo quiero, negro, no, es que debe ser el blanco, o que entonces no me está usted dando ningún de nada, eso de preferencia sexual es coacción, es algo que usted me está obligando a tomar lo que usted quiere que tome, pero yo voy a tomar lo que yo quiero tomar, y así lo expresaba mi nieto, y me quedé tan asombrado, y yo dije, wow, digo, bendito sea Dios, Señor, por esta luz que me está dando esta criatura. Bueno, ok, no es mi tema eso, aunque a lo mejor por ahí lo vamos a repasar, pero ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso es algo, hermanos, padres de familia, eso es algo que debe tomarse de él, tómense de ahí, muéstrele a sus hijos, ¿qué es una preferencia sexual? ¿Qué es lo que prefieres? Ahora yo te voy a decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿quién es el que escogió? ¿Quién es el que escogió? Fue Dios, Él fue el que escogió, y para escoger el único, el único, y no digo entre seres humanos, porque Dios no es un ser humano, pero el único que puede guiarnos a una mejor elección, es nuestro Dios Todopoderoso, bendito, santo nombre. Así que entonces, padre, enséñenle, ¿sabes qué? Dios ha escogido por ti, Dios ya puso la elección por ti, ahora solamente escoge por lo que Él escogió en tu vida. Él se hizo hombre porque Él escogió que tú puedas hombre, Él escogió que tú puedas mujer, escoge por ser mujer porque Él escogió por ti. Él escogió por ti, simplemente confirma el escogimiento de Dios. Así que hermanos, no crece, a lo mejor esto les dé a ustedes una muy buena manera de instruir a sus hijos antes de que ellos tengan este nuevo ciclo escolar. Qué bueno, miren, a mí me dejó asombrado mi nieto porque me quedé pensando, oye, nunca había pensado eso, nunca había pensado eso. Después de darle tanta vuelta a todo este imbrogio, no había puesto a pensar que esto es una preferencia y que me están dando la libertad de preferencia. Así que entonces, solamente ustedes, padres de familia, ubiquen a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios para ustedes, ubiquen a sus hijos, háganles saber cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Y eso, miren, eso va a acabar con esta aberración satánica de la dichosa preferencia de nosotros. Porque todo esto, hermano, vamos a irlo viendo, no sé, ya, eso ya, pero vamos, yo estoy metiendo una hipnosis. Por otro lado, mi tema, como ya se los dije, es hablar sobre el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos lo envuelve, por decirlo así, lo envuelve un concepto. Déjenme mostrárselos aquí, y les lo digo a Número, que cuidar a los colores. A ver, porque ya no viene el barrio de los colores, pero bueno, que bueno, que bueno que hay, hay dos. Creo que el mismo que hay dos, ¿no? Dos verdes, dos verdes y dos negros. Dos negros. Ah, no, hay dos negros. Y dos negros. Bueno, ahora, déjenme mostrarles aquí. Esto que vamos a ver aquí, quiero que este círculo venga a ser el mundo profético. Ah, me tenés conmigo, yo voy a decir, es el mundo. Este es el mundo profético. Ah, no creo que sí lo dije, la verdad, la otra palabra para el mundo era concupiscente. Ok, pensé que no se lo sabía, uno es el rey y otro es concupiscente. Y por último, déjenme terminar eso después con los que empecé, nada más que me desvíe cuando hablé sobre el comentario que habían hecho los niños. Déjenme terminar, por ejemplo, la gente no piensa en que el mundo es, como ya lo dije, la gente, la gente es el mundo que habita en el planeta Tierra. Y la mayor parte de las películas del mundo, que están más locos que una cabra de acá, han llevado a las pantallas el fin del mundo, el fin de los tiempos, un día después de mañana, no sé cómo le llaman. Y todo ese tipo de películas y todo ese tipo de películas, y yo solamente he hecho nada más algunos pequeños anuncios por ahí. Pero todo se trata de destruir el planeta Tierra. El planeta Tierra es arrasado, con tsunami, mega tsunami. Nueva York es arrasado de la Tierra, terremoto de los más terribles, de no sé cuántos grados ríces, y dicen, no, un terremoto de 20, 10 grados ríces, no sé cómo se diga, no se pronuncia. Y todo el mundo apunta al planeta Tierra, diciendo que el mundo se va a acabar, y que ese es el mundo. Pero aquí estoy poniendo una rueda, porque necesito escribir algo adentro, pero ese es el mundo profético que Dios nos dejó. Ahorita voy a hablar de ellos, pero quiero terminar de especificar que nunca jamás la Biblia habla de que la Tierra será destruida, que el planeta Tierra será destruido. La Biblia lo dice claramente, yo crié la Tierra para ser habitada, no para ser destruida. Ahora escuchen eso, no para ser destruida, la crié para ser habitada. Yo hice la Tierra, dice Jehová Dios, yo, yo soy el que hizo la Tierra. Y la Tierra, dice la Biblia también en otro versículo, en un principio todo Dios lo hizo perfecto. Si hoy la Tierra a la vez desequilibrada, hablando de la Tierra, no del ser humano, estoy hablando de la Tierra. Si la Tierra está desequilibrada, si la Tierra está desbalanceada, si la Tierra está totalmente desequilibrada, la Biblia dice que Dios cuando hizo la Tierra lo hizo perfecta. Todo en su tiempo, en su tiempo, Dios todo lo hizo perfecto, así dice la Biblia. Y ahora, ¿por qué vemos la Tierra desde Quilbrán? Pareciera como que la Tierra estuviera enojada. Pareciera que la Tierra tuviera sentido, y tuviera pensamientos, y tuviera emociones, y la Tierra estuviera enojada en contra de sus habitantes. Digo, no quiero mencionar eso por, pero aún así, la Tierra está sujeta a Dios. Aún así, muestra ciertos descontentos, y ustedes dirán, el pastor, usted está deschavetado. Déjeme decirles que no. Si usted tan solo supiera la palabra Tierra, el, la palabra Edith, si supiera usted esta palabra, que en mi inglés es pesquisísimo, pero esta palabra Edith, es una palabra Hebrea, que también tiene el inglés, y esta palabra Edith, es una palabra que significa olor, olor, y esa palabra olor significa sangre, y esa sangre significa gloria a cabo, y esta gloria a cabo significa amor a sangre de Dios. Así que este planeta, Tierra, donde estamos parados, donde estamos asentados, hermanos míos, no es más que polvo, es sangre, polvo de Dios, y por eso les digo, pareciera que la Tierra pensada, hablada, pareciera que la Tierra tuviera emociones y sentimientos, miren, después de lo que les he mencionado, yo creo que ya no hay más que pensar. La Tierra realmente, hermanos, a pesar de estar sujeta a Dios, entonces, hermanos, la Tierra ha mostrado su insatisfacción de cómo ha sido tratada por el hombre que la habita. Hace muchos años, di un estudio amplio sobre lo que es la ecología. ¿Quién? ¿Quién fue el creador de la ecología? ¿Quién puso en perfecto valance la ecología en la Tierra? No pues, naturalmente. Esa palabra de la naturaleza, es una palabra azul, Dios. La palabra correcta es Dios. Dios, Dios, puso un equilibrio ecológico perfectísimo sobre la Tierra, en todo lo que implica la palabra ecología. Así que la Tierra, hermano, recibió el sistema ecológico con los brazos abiertos, porque venía de Dios para ella, y ¿para qué lo hizo Dios? Para que el hombre pudiera recibir todos los beneficios de Dios. Una vez que la Tierra, por así decirlo, abrió sus brazos para recibir el perfecto equilibrio del sistema ecológico sobre él, la Tierra estaba lista para poder proveer de todo placer y satisfacción y beneficios al hombre que la habitara. Así que si la Tierra está en un desequilibrio, no es por Dios, es por el mismo hombre que todo destruye, todo, todo destruye, hasta su propia vida. Yo veo con él en ti, veo con él a todas esas personas que mueren, que andan escalando las montañas allá en Perú, que andan yendo a todos esos lugares a escalar las montañas más grandes en el Ebre, y que mueren en sus intentos y todo aquello, y la gente los recibe como grandes héroes. El que quiten a la cumbre, salgan a una nube. ¿Por qué le aplauden? Yo lamento las pérdidas de vida de esa gente, pero la verdad no saben qué sucede, es la vacilidad que hay en sus vidas. Aquellos que agarran una bicicleta y recorren el mundo y mueren de un infarto por tanto que todavía hay que la bicicleta ni llegaron a recorrer el mundo y la gente les aplaude. Digo, ¿de quién les aplaude? Por la vacilidad de su corazón. ¿Saben por qué hacen esos intentos? ¿Saben por qué hacen esos, saben qué los mueve, qué los motiva? La vacilidad de su corazón, la ausencia de Dios en sus vidas. La ausencia de Dios en sus vidas. Por eso hacen eso, recalir, que es a conquistar el mundo en un camello, en un burro, en una bicicleta, trocando, haciendo lo que quieren hacer, porque hay una gran vacilidad de Dios en sus vidas. Hermanos, cuando Dios, cuando Dios está en tu corazón y Él llena con su plenitud tu corazón, no hay tiempo para el chisme, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para ir a remar, para ir a subir esa montaña, no hay tiempo para ir de ti y a esto y a aquello. Hermanos, Dios doy testimonio de ello. No hay tiempo de nada, no hay tiempo, no hay tiempo. Uno quiere agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios, conocer más de Dios, conocer más, conocer más y poderlo vivir un millón de vidas y anhelar, anhelar y desear y desear más de Él y nunca que se hace. Así va a ser el alma perfecta. Pero cuando uno tiene escasez de Dios, a uno no le interesa venir a la iglesia, a uno no le interesa doblar los libros y comunicarse con Dios, a uno no le interesa estudiar y meditar en la palabra de Dios, a uno no le interesa nada que se relacione con Dios. Uno busca una saciedad que no sabe uno ubicar y que no sabe uno identificar. Busca alcohol, droga, marihuana, busca sexo, busca pornografía, busca más mujeres, más hombres con los padres de acostarse y encontrar nuevas aventuras según ellos y descubrir nuevas aventuras, nuevas formas de sexo corrupto y todo aquello. Porque hay una gran saciedad en el hombro y hablando de señales de los últimos tiempos, esa es una de ellas. La gran saciedad. Pero no quiero llegar todavía a eso sin antes terminar mi cuadro aquí en el pizarro. Vamos a verlo. Aquí tenemos, en este mundo protético, tenemos una balanza. Esta balanza nos puede mostrar el mundo protético en lo natural y en lo espiritual. Y déjenme decirles, hermanos míos, déjenme decirles que lamentablemente, y digo lamentablemente, porque esto ocasiona graves trastornos en muchas personas de buen corazón que quieren ser informados sobre las profecías. Puedo decirles, hermanos míos, que la fuente profética, la fuente profética que Dios nos heredó en este, digamos, 100% depende de lo espiritual. de ese 100%, de ese 100% nos resta, voy a decirlo así y voy a tratar de dejarlo en este nivel o en este grado, un 10%. Y sin embargo, aquí nosotros vemos la principal causa, aquí vamos a ver, principal causa. y aquí vemos un efecto, un efecto. Podría escribir un escaso efecto, un escaso efecto. Más bien debería de serlo, escaso efecto, escaso efecto. Y aquí es donde yo quiero apuntar a manos míos, aquí es donde yo quiero apuntar, quiero decirles que la mayor parte de los dichosos escatólogos, los dichosos estudiosos y eruditos de la Biblia que se autonoman, rey, que se autonoman escatólogos y estudiosos de la colegia, siempre están parados en este lado. siempre los ven parados en este lado de la balanza, hablando de todo lo natural, de todo lo material, natural y material. Así que mientras un profeta, que es que llamado profeta, esté parado y esté cifrando sus interpretaciones proféticas en el lado natural o material, siempre van a equivocar y van a torcer las Escrituras de una manera de rique. Así que hermanos míos, aquí podemos nosotros ver cómo es que ellos apuntan, voy a mencionar lo que ahorita pueda venirseme a la mente para poder hablar. Por ejemplo, ellos hablan economía política, etcétera, 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 social, laboral y relaciones humanas, tantas cosas. El punto es que hermanos míos, el Señor, el Señor, aunque voy a repetir las palabras aquí arriba, de allí arriba, la principal causa es todo lo relacionado a lo espiritual. Todo es relacionado a lo espiritual, ¿saben por qué hermanos? Les voy a decir, porque nosotros que vivimos en el planeta tierra, les estaba yo diciendo que las películas de hoy hablan de la tierra destruida, arrasada, en vuelta, en un mundo acuático, en un mundo de confusión, de hielo, de niebla, de tiniebla y todo eso. Y claro, en la calma ya no viven, o algunas viven debajo de la tierra. Pero cuando las profecías dicen que el mundo, bueno, como la gente dice el mundo se va a acabar, para mí, está hablando de el ser humano, el ser humano va a ser extinguido, no la tierra, no el planeta tierra, porque si ustedes leen la Biblia, el planeta tierra va a continuar todavía vigente, todavía, dice que Dios hará de esta tierra, una tierra nueva, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir en el otro. Entonces, ¿qué sucede mis hermanos niños? Nosotros, como seres humanos, hoy en el día, tenemos un 10% material, y el 90% somos seres 100% espirituales. es lo que la gente no quiere entender, lo que la gente no quiere asimilar, lo que a la gente le cuesta trabajo, hermanos niños, entender o asimilar, somos seres 100% espirituales, somos seres 100% espirituales, pero el hombre ha olvidado ese punto, el hombre ha olvidado esa cualidad, así que tendría yo dos trabajos ahorita que tratar con ustedes si habláramos acerca del hombre, así que tendría yo que hablar con ustedes sobre nuestra área material, natural, y sobre nuestra área espiritual, pero con esto estoy tratando de abrir un pensamiento en sus corazones, de que como seres humanos, hermanos, materialmente, y ya estoy hablando mucho, somos 10% materiales y 90% seres espirituales, eso es una verdad, y eso nadie puede negar, obviamente, tendría que meterme para hablar de lo material, tendría que hacer una larga y exhaustivo estudio para que ustedes comprendan su lado material, pero si me costaría un poquito de trabajo para mí, que no soy una persona de mucho intelecto, me costaría el trabajo hablar de ese lado natural, de lado material, de ese lado, hermanos, dejando afuera economía, política, etcétera, vamos a hablar nuestro mundo material, vamos, que está ocupado en un 10%, tendríamos que hablar del alimento, tendríamos que hablar de nutrición, tendríamos que hablar de psicología, tendríamos que hablar de sexo, tendríamos que hablar de muchas cosas para llenar de ese lado, y aún así es complejo, pues cuánto más complejo va a ser hablar de lo espiritual y sin embargo cuánto tiempo de nuestra vida como seres humanos le damos tiempo a ambos lados de la balanza, cuánto tiempo le dedicamos a ambos lados de la balanza, no sé si mis preguntas sean comprensibles o entendibles, déjenme volver a repetir. ¿Cuánto tiempo le damos al cuidado de nuestra vida natural y cuánto tiempo le dedicamos a nuestra vida espiritual? Si somos honestos, si somos honestos amados míos, si somos honestos, yo diría que a este tiempo, a esta área le damos el 0.01% de tiempo y todo el restante, el gran cúmulo remanente se lo damos a nuestra vida natural. No quiero entrar en detalles y en aspectos chuscos que no vienen al caso, digo como el caso de que, por ejemplo, hay un cuerpo físico y hay un cuerpo espiritual ¿cuánto tiempo le damos a este cuerpo espiritual y cuánto tiempo le damos a este cuerpo natural? Si nos sale una manchita por la cara, estamos que nos morimos y vamos al mejor dermatólogo y nos puede dar una medicina si la iglesia nos pide, si el pastor nos pide, hermano, necesitamos 40 pesos para la LDB para que podamos por persona 40 pesos para poder comprarle a los niños lo necesario. Los 40 pesos no se los damos. Pero si acá por una manchita que nos está saliendo en la cara o una ruguita el médico o dermatólogo nos dice le voy a recetar esta pomadita. Este es poco y le extraña apenas 50 gramos esta pomadita pero le va a costar 2.500 pesos. Déme, doctor, déme, no importa cómo pero déme la, déme la, pero él no quiere la camallita que me está viendo aquí. Nos dimos 40 pesos para hacer la LDB pero si nos pide el doctor 2.500 por la pomadita más aparte 800 de la consulta lo damos con gusto y con gusto. Digo, este es solamente un pequeño, pequeño, pequeño. Si se trata de comprar el talento para la iglesia que es el bien para la iglesia no compramos el talento. Prefiero hacer mi propia comida pero no consumo el talento. ¿Por qué? Bueno, no vamos a entrar en el talento. Entonces, ¿vieron esto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ti y cuánto le dedicamos a él? Y sin embargo, déjenme decir y lo voy a escribir para que no se nos olvide. Todo lo que hagamos, el gelato natural, todo esto es finalmente perecedero, mientras que todo lo que hagamos aquí esto es eterno. Todo esto que hagamos aquí es eterno y aquí todo será perecedero. Aún, aún hasta para morir, le encargamos a no sé quién, te dejo veinte mil pesos para mi cepillo, pero no quiero que sea un cepillo vergonzoso. Cómprame el mejor ataúd de tal modo que los que vengan a mi velorio se queden asombrados y dicen ¡guau! ¡qué hermoso! y qué carísimo debe costarle ese ataúd y quiero que me lleven a mi velorio aun hasta cuando ya el surrón quedó sin alma y sin espíritu todavía la vanidad todavía está floreciente y todavía está en la vida. Y algunos me van a embalsamar para que mi belleza no se acague. Algunos dicen me dará vergüenza verme todo podrido conmigo con gusanos mejor incliné en mí la vanidad el orgullo hermano mío aun en la muerte Dios santísimo. Pero regresamos a ese otro lado. Por eso es por lo que yo quiero hermanos y miren no importa tardarme tiempo y darle mucha vuelta al asunto a lo mejor ustedes dicen bueno madre ya hablen los aspectos proféticos ustedes me dicen yo no toda la vida a lo mejor el Señor me deja un añito más y pienso todavía estar despedicando así que no me correte yo no solo quiero hablar con ustedes háganme cuenta que estamos en una plática de mesa así quiero tratar este tema así que entonces hermanos míos miren en el ámbito espiritual ya dijimos a pesar de que todo esto era excedero pero el orgullo no muere muchas veces ni cuando muere allí estaba en el hospital me tardé mucho por varias razones ya llegué como a las nueve y media creo ya en las ocho y media pero me ha tocado me dice mi hermanita Anita Durán me dice como ven yo lo he dicho antes lo he dicho antes miren de todo mi papel yo como pastor el visitar los hospitales de verdad o sea allí en los lugares cuando yo estaba yo en terapia intensiva ir a ese lugar de veras hermanos que el más valiente se le va a hacer por lo menos yo no sé yo no sé como sean los otros hospitales en Estados Unidos en Alemania en Francia no sé como sean los cubículos los cuadros de terapia intensiva yo no sé pero no es tanto la apariencia y la situación sino la condición de la persona que está en terapia intensiva donde verdaderamente los humanos donde verdaderamente ya no están ya no están en el que uno pueda defender de su cuerpo desnudo y roja si estoy descubierto y cuento de vos si tengo algún defecto o no sé qué pasa en mi puerta ya no puedo cubrir Dios me lleva a una postra y no le da el borde en el que dice el Señor ¿dónde está tu locura? ¿dónde está toda esa van a irran en toda esa locura? y aun cuando estén en el mejor hospital y se pongan a mejor rato de irnos o de no sé qué cosa aún aquí estás en una postración donde la mano del toro poderosa ahora se te tiene en la postración y levántate y levántate todo en tu mano y da órdenes tú que damos órdenes a todo el mundo impongo por lo entrar que todo es bien por lo imposible lo es y le digo a ella es el único es el único oficio al que como faltó no no es que no me guste no lo supongo no lo aguanto y sin embargo lo hago con tanto gusto con tanto placer las dos personas eran dos mujeres por el tiempo que estaban resguardando la entrada personal de terapia y resultaron sentir bien este avance a hablar sobre que con ellos un poquito sobre la de la hora y tienen ambos en los palabras y hablando de los aspectos profetas en el ámbito espiritual el ámbito por la palabra es uno de los profecías más grandes que los escatólogos llamados escatólogos que están parados aquí todo el tiempo deberían de declarar revelar esta profecía la gran hambre que hay por la palabra de Dios la gran hambre por la palabra de Dios gracias a Dios terminé ahora tu poema para que buscara la señora así hermanos míos déjenme decirles vamos a hablar entonces un poquito aquí a mí en lo particular no me interesa nada no me interesa nada de esto déjenme decirles déjenme decirles aquí esto usted puede mejorar usted puede mejorar la economía la política las relaciones personales etcétera todo aquello usted puede mejorar todo esto si usted mejora su relación con Dios en este lado si usted mejora su relación con Dios en este lado este lado de la balanza hermanos se equilibrará y mantendrá un equilibrio perfecto entre lo natural y lo espiritual pero todos quieren equilibrar a Dios dicen yo voy a equilibrar a Dios y lo voy a mostrar aquí aquí con lo natural con lo material voy a estabilizar las emociones de Dios por favor así que el pastor el predicador dice voy a equilibrar mi economía natural dejando el púlpito irme a trabajar o a lo mejor cambiando de esposa cambiando de esposo cambiando de iglesia cambiando de esto cambiando de aquello voy a cambiar de provincia porque de ahí no me va a mejorar mi vida espiritual no si tu vida espiritual en personal no está bien equilibrada hermano mío entonces tú no puedes no puedes hacer eso tú no puedes equilibrar ese otro lado así que ya les dije hermanos somos personas 90% espirituales y 10% materiales y por eso yo les hablo y les digo cuánto tiempo le dedican a una y a otra cosa hay hambre de la palabra de Dios hay hambre pero no para humillarse ante Dios y pedirle a Dios prefiero pedirle al vecino prefiero tocarle a cualquier vecino que tocarle el corazón de Dios y humillarme y decirle Señor Dios reconozco reconozco que yo te necesito reconozco que yo necesito de ti dame por favor dame Señor Dios dame por favor es más fácil y aquí mira mi mesa está llena mira mi mesa está con los mejores manjales de todo forma y repito su figura ven aquí está mi mesa come el gran pistón con el no que te pasa Señor Dios así que hermanos hermanos miren antes de entrar en muchos aspectos o como ya les dije a ustedes nada que ver con con lo natural déjenme decir Dios Dios siempre ha usado señales Dios siempre ha usado señales para probar su poder divino y para demostrar su soberanía infinita estas señales hermanos déjenme escribirlo aquí abajo de lo que se dice al canta red déjenme escribir en la exud y al escribirlo de esta manera miren bien me ahogo el escribirlo en cada lado en el escribirlo en cada lado las palabras señales las hay tanto en el lado natural como espiritual pero la fuente de estas señales tienen su origen no en lo natural sino en lo espiritual porque estas señales abarcan ambos lados pero el origen y la fuente donde proceden las señales vienen de lo espiritual y embargan en el mundo natural por eso no olvidemos este 10% así que entonces dice hermanos Dios lo muestra cuando tú estás caminando mal delante de Dios miren miren escuchen tú en lo natural tú en lo natural puedes sufrir una determinada enfermedad una determinada enfermedad esta enfermedad es señal de que inmediatamente tú piensas en qué cosa si hablamos en que aquí tú ya tienes una enfermedad quiere decir entonces que esta enfermedad te está dando una señal es una señal una señal de que no tengo mucha audiencia ahorita aquí ni tampoco en internet pero estoy hablando con esperanza de que algún día llegue a youtube y mucha gente pueda ver eso entonces señales de que cuando usted piensa en una enfermedad así inmediatamente piensa en que en una señal de que de que tu hígado está mal de que tu intestino está mal de que tu corazón está enfermo es que tus arterias pueden estar atrofiadas y un mundo de cosas ¿no es cierto? tengo no sencillo lo que están pensando no quiero obligarlos a que piensen lo que yo estoy pensando pero entonces ustedes rápidamente dicen bueno creo que estoy enfermo por esto por aquello así que está y ustedes dicen detectan esa señal detectan la señal rápidamente se hacen estudios se hacen análisis y van buscan y etc y dicen no no voy a prevenir pero la señal original aquí solamente es de echo de una señal donde viene donde viene por ejemplo el epicentro vamos a formar donde está el epicentro de esa señal de que algo está mal en tu vida el epicentro viene de este dado aquí solamente son las reverberancias el movimiento terúrgico aquí viene pero la señal original viene de acá ¿qué estoy tratando de entender con esto? si me estoy tratando de entender ¿de qué estoy entonces diciendo? esta enfermedad es una señal ¿de qué? de mi hígado de mi páncreas de mi vesícula del corazón de las arterias del cerebro ¿de dónde viene esto? es una señal que me está dando a entender o sea el Señor nos está diciendo me has abandonado un poquito más de lo pronto me has abandonado te voy a enviar una señal como no puedes oír mi voz no quieres oír mi voz como no quieres poner atención te voy a dar un pelicito o un pinchazo ¿verdad? para que por lo menos sepas que yo vivo que yo estoy aquí que yo soy tu vivir que yo soy que yo estoy ahí quiero que sepas que me has olvidado que estás muy lejos de mí entonces aquí la mente empieza los sabios los sabios vienen al barrio mi orden entonces ¿qué es lo que sucede? la mayor parte de la mente se aboca aquí y cuando ya está para morir entonces van al epicentro pero ya no hay la mente ya el Señor dejó que todo aquello avanzara porque no tuvimos la prudencia de doblar la rodilla y buscar a Dios yo veo yo veo como un maravilloso ejemplo a la hermana ella es un ser humano como todos no es un Dios no es una Diosa y cuando acta de enferma cuando acta de enferma digo ¿quién se levanta de una fuerte neumonía? de una fuerte neumonía ¿quién se levanta en dos días y sigue predicando y viajando de un país a otro llevando convenciones de cinco de diez días continuas? ¿quién puede ser? y sin embargo ¿por qué ella lo puede ser? porque ella sabe dónde está de dónde viene la señal la señal de algo que Dios está diciendo tienes que dejar esta pequeña cosa que está en ti y que no lo ha dejado que no lo ha dejado necesita buscarme mi rostro buscarme mi rostro en esta pequeña área que te está dañando y ella ¿qué hace? rápidamente a los cuatro o cinco días ya está haciendo convenciones que no lo está Dios mío miren yo no sé si esto tenga que ver con el tema pero ya que estamos ahí déjeme decir me gusta mucho la historia de Job ya me quedan siete minutos a lo mejor por lo menos se ve un principio sobre voy a borrar voy a borrar y luego voy a decirles lo que quiero decir en el caso en el caso del hombre el caso de Job es un ejemplo maravilloso de lo que estoy diciendo no quiero hermanos no quiero en un determinado justificar mi versión o mi lección Dios es del reino de la palabra solamente estoy diciendo darle la palabra veamos por ejemplo aquí en un como una forma figurada veamos aquí la isla de Job Job era un árbol Pablo Job era exactamente como un árbol pero en la isla de Job había vean aquí había ciertas ramas para voy a escribirlo aquí ramas parágicas que es una rama parágicas algo que si no da fruto cortala cortala solo está ocupando un lugar que no debe ocupar y hay veces que nosotros también en nuestra vida amados míos tenemos ramas parágicas puede ser el odio el rencor la vencilla la venganza la falta de perdón y tantas cosas que podríamos pensar pero que están ocupando un lugar y no deberían estar ahí cuando el Señor Dios dijo oigan bien cuando el Señor Dios dijo acerca de Job le dijo a Satan no ha sido considerado a mi siervo Job que recto y perfecto en todos sus caminos él estaba hablando de los de las partes trondosas de las partes trondosas el Señor estaba hablando de las partes trondosas y de los lugares adecuados donde que cosa significa esto rojo significa los frutos que habían en él frutos frutos loables que Dios veía como loables así que no estaba hablando de que era un ser perfecto en toda la extensión de la palabra era perfecto hasta el momento en que Dios lo estaba mirando y hasta el momento en que Satan estaba mirando la vida de Job y le dijo no hay nada malo en él todo es perfecto pero Dios hablaba o en nadie Dios hablaba de la obra perfecta de Dios en la vida de Job o sea lo que Dios estaba vamos a usar la palabra alabando las palabras de cantación que Dios estaba hablando sobre lo bueno lo perfecto en la vida de Job no en la vida de Job sino en la vida de Job era la obra perfecta de Dios hasta donde Dios había visto que Job había aceptado que Dios sembrara buenos productos en su vida y esto es lo que estaba exaltando Dios no se tiene hoy de entender pero Dios estaba todavía pendiente de las ramas parágicas en la vida de Job ¿vieron eso? Dios estaba trabajando eso ¿de qué manera? díjense bien ¿de qué manera trabajó Dios con estas ramas parágicas en la vida de Job? ¿conoce la historia? pero voy a decir dos uno o dos ejemplos ¿cómo fue que Dios trabajó con esas ramas parágicas? bueno la primera Dios empezó arrancando cosas en la vida de Job todas estas ramas parágicas ya les dije oigan bien lo voy a resumir con una sola palabra ya mencioné odio rencores envidias bueno un número de cosas vamos a resumirlo con una sola cosa idolatría tengo una razón y motivo muy fuerte para concluir con la palabra idolatría idolatría marca muchísimas ramas vamos a concluir con una sola frase una palabra idolatría así que el Señor sabía que era necesario trabajar con eso y Job empezó Dios perdón Dios empezó a trabajar con estas ramas parágicas conoce la historia todo lo que lo llevaba a un orgullo a un ego empezó a ser quebrada y echaron un poco cada que curugía una rama por ser quebrada era un sustorzón que le daba a Job sintiendo aquello al rato lo vemos sentado en ceniza con un tiesto las cáncer las armas con las que Dios permitió con las que Dios permitió que Satan trajera y le diga a Dios ¿conocen esto? ¿conocen esto? así que vamos a concluir con lo que le dije que me enteraba todo lo mismo vamos a concluir estas ramas parágicas de lo que vamos a ver en el video estas ramas parágicas estas ramas parágicas ¿cuándo fue que quedaron quitadas entre la vida de todos? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue cuando ya no hubieron ramas parágicas? ¿cuándo fue? ¿saben cuándo? cuando el hijo de hoy estaría vivo más ahora en los ojos se ve yo hablaba de lo que no entendía yo hablaba de una sarta de donde vida pero ahora te conozco ahora es el suyo pero vamos la moralidad es esta quiero dejarlo bien claro ¿cómo cortó Dios las ramas parágicas? ¿por medio de qué? desfobos pruebas enfermedades dolores quebrantamientos tribulación ¿vieron eso? o sea esto fue el helado natural de lo espiritual se manifestó el helado material ¿sí? por eso la vez pasada yo les decía ¿cómo es que no abren los sentidos ustedes? ¿cómo es que ustedes no abren los sentidos? y van ustedes a su monedero y el monedero está vacío su billetera está vacío van a su despensa y no hay ni el ratón que antes se comía y las cosas ya se fue porque ya no hay nada que se comía las cucarachas ya se fueron porque ya no hay ni comida viene la enfermedad viene la pobreza viene la estación viene el abandono y viene todo aquello viene los pleitos en el hogar viene todo aquello son ¿qué cosas? señales ¿de qué? de que nuestra vida espiritual está muy deteriorada ¿y qué pasa? ¿por qué no entendemos? ¿por qué no pensamos y decimos Señor perdón ¿en dónde en dónde en dónde en dónde en allá hay un de dónde por eso vamos de verdad que Dios nos dé sabiduría para entender y comprender lo que Dios nos está llamando hay un llamamiento muy fuerte de Dios un llamamiento muy fuerte y por último déjenme concluir perdón déjenme concluir el mundo el mundo está llenándose de tinieblas ya se los he dicho ¿por qué el mundo está llenándose de tinieblas? ¿por qué nuestros hijos yo no estoy profetizando? afortunadamente nunca les he dicho ni diré que soy un profeta solamente lo que estoy alertando ¿por qué? al final de cuentas hay factores que terminaron en el homosexualismo pastoras que terminaron en el lesbianismo ¿por qué al final de cuentas nuestros hijos cristianos corren un alto riesgo de convertirme en esa porquería de tinieblas en un hijo ¿por qué? dice la Biblia porque mi pueblo es un pueblo que no me honra y si me honra mi honra de darles pero su corazón está en el futuro y voy a concluir con mi papá todo lo que se sienta se levanta todo lo que se sienta se levanta y viene la cosecha así que el hombre el hombre mis hermanos el ser humano está en el tiempo de la cosecha han cosechado olvido de Dios han cosechado abandonantes de Dios ya lo dije yo esperaba que la gente viniera a la RDP los adultos yo esperaba que viniera el hermano Chilo Cheli Mani viniera toda la gente viniera a la RDP fue un RDP hermoso titulo pero miren todo el mundo se olvida todo el mundo vive olvidando de Dios ¿y qué es lo que va a ser su cosecha? de que Dios nos olvide de que Dios nos olvide y están viviendo el olvido de Dios el abandono de Dios Dios está abandonando estas vidas a su suerte porque a ti lo han decidido yo pensé que la gente de ahí adentro de la casa de aquí de la casa iban a entrar todos sin excepción iban a entrar a la RDP las versiones que le dieron hermano fue para niños jóvenes adultos y sin tiempo fueron maravillosas maravillosas yo nunca dije que era exclusivamente tan niño nunca dije todo y sin embargo ni siquiera se pararon todo pensé que Jessica con sus niñas iban a venir pensé que todos iban a entrar Jessica el bueno el Shani Estel todos ellos y que aquí voy a tener un grupo maravilloso pero no es un niño así que hermano no se extraña cuando su cosecha lleve gusanos lleve el jardín escorpión víboras puertos y lleve todos la sociedad porque esto lo conocemos esto lo conocemos así que hermanos no se extrañen que gracias a su niñita llegue abrazar la otra niñita haciendo actos sexuales como lo vemos ahora en internet con esta niñita jugando la fe real hasta el nombre hasta el nombre adolescible a su niñita a su niñita a su niñita porque lo que el hombre sabe es su cosecha así que hermanos que Dios nos ayude que Dios nos ayude a que Dios ponga en nosotros tu verdad su bendición ojalá no me bendito Dios y también quiero darte la gracia mi Dios por la libertad de expresión que tú pones en mi corazón que no es mi corazón el que haces sino es tu voluntad y le quiere expresar la voz y el sentir que tu alma se me halla manjando en el sueño ahora Padre digo yo te lo digo yo te lo suplico Padre que a través de estas palabras a través de este mentaje Señor Dios tú hagas conciencia nos vuelvas a actuar en conciencia Señor una conciencia que ya es posible está bloqueada que está totalmente trastornada Señor ayúdanos a despertar necesitamos señores despertar en estos tiempos en estos días Padre necesitamos tener una despertar Padre eterno porque ya necesitar el Señor Dios los tiempos son verdaderamente difíciles los tiempos son verdaderamente Dios algo ya intolerable insoportable Señor la confesión y todo aquí la religión bañada Señor que están causando efectos devastadores en cada mentalidad en cada sentimiento en cada pensamiento la mente mismo intermente interesa buscar su palabra la mente no te interesa en su palabra están buscando más mensajes de los iluminati de los masones están buscando mensajes de los ocultos de la misteria de la mujerina de todo aquello pero muy poca gente Señor que está interesado en el mensaje de la palabra de Dios ni por el carnet siquiera ni siquiera por el carnet Padre solamente soy pero el único loco creo que soy el único de mente que está predicando tu palabra donde ojos cerrados y oídos sordos y bocas cerradas y sentimientos bloqueados con todo tipo de medicinas y aún así yo no pienso Señor ser pertenido y me no estoy presentando como eso porque Señor la grande Señor en tu parámetro sé que soy un impuro sé que soy un impuro sé que soy mi Dios un lectoroso con enfermedades de todo mi hijo tengo varias lebras de mí que necesito que necesito que trae en mi vida nada más parágica que necesito que tu madre intervenga alam 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 bendito Padre Dios yo solo quiero con tu palabra alcanzar la vida de mucha gente Señor alcanzar la vida de mucha gente que necesita tu palabra que necesita la humildad Señor respira los corazones despierta los corazones que necesitan tu verdad y tu palabra en el nombre de Jesús Cristo de Dios tuyo gracias en el nombre de mi Señor y salva a Dios Cristo así será toda la gloria gracias gracias Jesús gracias ahora yo te ruega Dios que esta palabra sea de gran bendición de una bendición para sedentar en la vida de aquellos que votan mi pedido Señor y que ellos reciban el impacto del deseo de tu corazón en tu vida Padre de los corazones en tu vida alabando sea tu nombre gracias ahora yo te rojo te suplico que el gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tus santos benditos sea Señor en la vida de todos y cargos de tus santos hasta el día glorioso en que tu venda y la paz también ayúdenos en que tu amén de los luego en el nombre de Jesucristo amén pues amados míos que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga y vos en el día sábado en unión con la familia o en la forma en que Dios les permita pero siempre el cuadro delante de Dios que Dios nos bendiga que Dios Gracias. 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 Gracias.